¡Suscríbete al canal! Si te contentas, te darás cuenta que estoy hablando al revés ¡Achumón! Al revés estoy cantando, oye, atento ¿Cómo? ¿Cómo? Solo al revés, al revés suena bien Estoy muy loco Muy muy loco Sí, blavito Ay, blavito Me jala un tornillo De una para otro Al revés cantando, oye, al revés como lo ves Al revés estoy cantando, oye, atento Solo al revés, como al revés suena bien No, no es chino No, no es árabe No, no es español Sí, sí, es español Pero hablando al revés, frente a un espejo Te darás cuenta que Al revés está Al revés estoy cantando, oye, atento Solo al revés, al revés suena bien Se alocó mi radio Tan como le iremos, me voy a mi Coffee Break ¿Qué, qué, qué dices? ¿A dónde vas, qué? ¿A mi coffee break? Ay, perdón, no me acordaba que usted no habla inglés. Voy a mi pausa de tomar café. Este, ¿y quién te dio permiso? ¿Y quién le dijo que yo necesitaba permiso? Según la infraestructura del trabajo, es un derecho ganado por el sindicato único de gastos de Angora. Así que a Angora me voy. ¿Sí, tú? Ah, dale. Mira, ven acá, mocoso.